hola hoy en retro logando pues vamos a concluir con este cuarto vídeo lo que es la saga de inmensa maravillosa y todos los adjetivos que empleamos se quedan cortos el look y look de morris bien pues llega a este punto pues quedan ya de borris quedan muy pocos y después lo que ha venido después para concluir esta larga travesía por el conocimiento de desde la perspectiva europea del pues de lo que es el falco es el oeste americano y lo retomamos con el profeta el profeta que viene a ser un antecedente ficticio naturalmente de esos predicadores charlatanes de esas sectas que hacen allí de la iglesia evangélica episcopaliana del séptimo día del no sé qué de esto de estas iglesias están de esto ya se sabe de estos charlatanes que van por ahí embaucando a la gente pues con falsas creencias con revelaciones extrañas con milagros imposibles y por otra parte inverosímiles pues es un poco el antecedente lo que va poniendo en este cómic aquí tenemos el artista pintor el pintor haciendo el cuadro el caballo posando y lo que lo muerto de la risa viendo el caballo allí haciendo el lila esto está muy bien después de un pintor de un retratista que además existió frederick remington que era el también el que el que creó una forma determinada de arma la remington una escopeta pero era un pintor que bueno que fue el que retrató aquí aparecen además en el álbum vamos a ver si encuentra alguno porque claro solo basta que busque algo para que no me aparezca es que aparecen reproducciones mira como ésta hecha por el por por morris de los cuadros del tal remington este entonces tu personaje histórico que fue por allí pues pues pintando desde paisaje hasta personajes indios cosas que iba viendo como este hombre en el caballo así de pie no porque eso no es verdad no pero pero que le llamaba la atención que aparecían pintores que la va pintando y dejó una serie de documentación gráfica muy importante de primer orden y aquí con la leyenda del oeste no despedimos de morris también este es el último álbum que dibuja morris en mi opinión se nota mucho en los dibujos la que ya estaba mayor que no no le funcionaba ya el trazo igual de bien es una maravilla o sea a mí de los últimos también me gusta mucho este la leyenda del oeste lógicamente es el el propio look y look en un espectáculo que hacen sobre él como hicieron en vida en realidad con buffalo bill pues pues algo así que también alude a lo del circo que ya mismo en otra entrega bueno en cualquier caso este es el último álbum que hizo morris pero no quiso así como el g por ejemplo pues decidió que nadie más hiciera tintín pues él no el quiso que lo hicieron otras personas de manera que a partir de 2001 hd y guerra hacen basado en morris en morris perdón lo que lo iniciando con lo que lo que en canadá son historias novedosas historias nuevas largas extensas donde pues bueno pues van sucediendo dibujos de hd porque es que me parece que la mayoría son son de los dibujos del guión de la hora en guerra hd bueno pues hace estos dibujos pero procurándose lo más fiel posible a morris aquí encontramos a ranta en plan bueno pues en un viaje a canadá con la soga al cuello se me lo ponen en un de una manera así de volvemos a lo mismo hd y guerra pues bueno pues sobre los ajusticiamientos en orca que bueno eran eran bastante gol bastante frecuente en la época el hombre de washington sobre un candidato no o sea cuando ya hay la congreso el digamos la centralización federal confederada o federal como siquiera entonces la confederada al principio de los eeuu pues bueno pues uno de estos políticos del congreso de eeuu pues bueno pues que va allí a ver cómo está la cosa desde washington para para ver qué necesitan que se puede mejorar que y claro se encuentra la pena finalidad del provincialismo de que no está la gente allí pues pues como metida en su propio reducto y con todas las diferencias que se lleva este el primero en orden cronológico pero de kraken de esta editorial que nos está trayendo el cuarto el cuarto la soga al cuello es el segundo pero él y el primero que publicaron que el tercero es este contra pinkerton pinkerton son los que aquí vendrá seguro una foto un grabado algo bueno unos individuos vestidos de la de la agencia pinkerton pinkerton este personaje que aparece aquí fue el padre después de este padre tuvo sendos hijos que se encargaron de la agencia detectives estos fueron los primeros detectives de eeuu detectives que tanto servían para encontrar desaparecidos para resolver casos como para lo contrario porque también eran en ocasiones criminales la gente que bueno tenían en los distintos las distintas zonas los distintos estados donde fuera tenía la pinkerton tenía allí su agente los agentes de la pinkerton que atendían a lo que se les contrataba entonces lo mismo servían para reventar una huelga a base de pablo si de pronto cuando estaban instalando una vía férrea los chinos se revolucionaban porque no les llegaba la comida iban ellos los calentaban venga hasta aquí pero también tenía la parte esa de que de que si robaban tal pues perseguían acosaban encontraban se escoltaban para llevarlo a la cárcel o sea fue la primera agencia de detectives montada como tal que no fuera el organismo de la policía no fueran los sheriff no fuera un marshall no fuera nada en eeuu en europa igual no fueron policías estos son los primeros particulares que organizan el c pinkerton que organiza una agencia con toda una serie de infraestructura de empleo para llevar a cabo su labor continuamos con el gine de solitario estos que no tienen nada de particular son son pues más historias casi siempre con los altos los tíos altos que esto es otra cosa esto un un taur que tiene un salón un salón y tal igual y bueno aquí tenemos a madalto que reaparece en esta historia aquí tenemos la tierra prometida siempre yo creo que todos los dibujos el mismo si así está pues bueno pues podemos suponer lo que es una zona desértica una zona donde los colonos o sea realmente estos álbumes en cuanto a la panorámica general no aportan nada nuevo no sólo aportar la trama aportar la peripecia la anécdota del álbum y lo que va pasando pero no en cuanto a la visión si los que hemos visto antes de de incluso ya sin sin morris de la pues si la pinkerton si lo del congreso cuando mandaba congresistas allí a ver cómo iban por zonas muy lejanas a ver qué que se podía hacer y para recabar si que tuvieran también su representación en el congreso tal igual estas cosas sí pero estas que hemos dicho pues pues reiteran un poco parte a lo mejor amplifican algún espectro por lo que hemos hablado y de momento el último es un cowboy en parís por el tema del traslado de la estatua de la libertad en definitiva este álbum es un guiño absoluto en el sentido de que el cowboy norteamericano por excelencia looky look pues va a su lugar de origen que francia pero ser bélgica pero vamos en este caso va a francia y al mundo de la europa occidental con su cultura con su tal igual por el tema presidente de la libertad esto es lo que digamos looky look canónico hay este el canon de lo que es decir todo lo que ha hecho morris y estas estas secuelas estos álbumes consiguientes de hd y normalmente guerra o este no lo hace guerra este que lo hace que a lo mejor es guerra pero lo hace jul el guión en fin van haciendo los guiones varios pero el dibujante al de siempre de esto de forma paralela ha habido una serie de álbumes pues paródicos de homenaje como se quiera aquí tenemos uno barrio este rock y look que una historia una historia no son muchas historias esto un libro un álbum de homenajes de parodias entonces aquí pues dibujan mira todo esto al farmán arno ya y cada uno va a su estilo y manera pues planteando una historia breve esta portada es de frank margering evidente muy claro que el marketing haciendo al looky look motero liándose el cigarros cigarros que por cierto también se liaba el caballo joli jumper también sabía pero aquí mira mira aquí vemos cada uno un estilo historias de una página o de dos como muchos autores de cómics muy conocidos de las revistas metal han la guíde y de cómics de este tipo aquí tengo uno muy reciente que es un homenaje esto no ninguna parodia el hombre que mató a luz y look de un álbum fuera de colección y es un álbum debido tiene unas particularidades como ahora comentaré guión dibujo y color matthew bonhom bonhom bonhome es como buen hombre bonhome con dos m bonhome es que aquí en la portada no aquí se ve quizá un poco mejor aquí en blanco está el nombre y es unos dibujos más realistas es una historia de looky look con una grafía realista donde extensa aparecer los altos aparecen una serie de cosas y creen que han matado a looky look a la creencia han matado pero en realidad no lo han matado ha sido otro pero bueno pues ya está esto en cuanto al grafismo de a los cómics de los que yo tengo hay más pero bueno tampoco creo que sean de gran importancia yo hay alguno que sé que lo hay pero no me ha interesado nada uno que es unos dibujos muy muy churrigrescos muy muy malos muy muy pobres y como he mencionado en otro momento aquí tenemos para concluir la parte de como las dos los dos álbumes en español que yo conozco de rant and plan de la serie rant and plan la mascota y el padrino la mascota pues como lo reclutan aquí para tenerlo con esta gente con los con los señores estos de los militares todo el caballería que de la cárcel y el padrino es porque tiene el que esto es que va a ver si lo encontramos donde está como si fuera un poco la introducción de la mafia en el asunto se hace como un mafioso es muy gracioso además fíjate la portada del morris la contraportada el looky look que dispara más rápido que su sombra aquí la sombra está saltando por encima del del cubo de la basura pero él se choca de narices porque es más tonto que su sombra el rant and plan que era tonto de cárcel de narices es que es muy divertido el morris el tenía mucha gracia y tenía mucha mucha vis cómica también estos son los cómics que hemos querido reseñar también añadir yo novela escrito no conozco ninguno literario puede ser que exista pero sí fílmicos y televisivos televisivos se han hecho dos series en distintos momentos con distintos objetivos algunos basados en los álbumes otros no no tanto otros de concepción más libre irregulares franceses normalmente de origen francés que aquí pues se han emitido en las autonómicas y en canales como canal plug y cosas de ésta pues sería de 52 capítulos de animación ha habido películas largometraje alguno contra los altos me parece recordar que se llama aún con actores de carne y hueso con actores de verdad lo que entonces cuando éramos pequeños habíamos con personas en películas de personas a mí estas películas debo decir que a mí personalmente y esta serie de televisión no me han interesado nada es como la serie que hicieron en la antena 3 de mortadero y filibón no me gusta nada es una cosa que ya no me comentaremos en su evento bueno que de mortadero ya hablamos pero bueno son unos dibujos raros son unos dibujos que no no transmiten lo mismo que lógicamente que lo de los cómics pero hay dos películas de luke y luke que existan muy bien que son las que a propósito de los álbumes ya lo dijimos en su momento la balada de los dalton y luke y luke el intrépido la balada de los dalton en la película correspondiente al título álbum del mismo título a la balada de los dalton aquella que reciben aquel encargo póstumo de un familiar suyo que tienen que liquidando a los miembros de un jurado que lo habían condenado tal y cual esa es la historia de la balada de los dalton y luke luke el intrépido es de easy town esta es la película que es de easy town que curiosamente la portada corresponde con los personajes de la balada de los dalton estos de aquí es que esta portada era la que había este cartel este dibujo esta ilustración era la que había en ese en ese libro de formato pequeño que comenté cuando hablé de la balada de los dalton es esta portada misma estos son los los jurados el chino el médico borracho el indio el otro otro van aquí desfilando este de easy town estas dos son dos películas muy bien hechas muy con muy buen nivel de dibujo con muy buen nivel muy próxima a los álbumes y que además contiene otra particularidad en la versión francesa que del original el persona el actor que proporciona la voz a luke luke el nuestro josep maria flotach el actor este catalán espléndido magnífico que llegó a ser el primer actor de la comedia francesa del estamento más prestigioso de francia en el teatro pues el que aportó su voz doblando al español no al francés el castellano es otro doblador que no sigue un actor doblaje que no pero al leer los créditos del final luke luke josep maria flotach y bueno pues es otro punto de referencia en esta ya quizá demasiado extensa revisión después pues bueno es que no merece menos es que ya digo en la saga más extensa de largo unitaria de cómic es decir no estamos hablando de unos cómics que hace un señor hace otros no no es que sí mismo la inmensa mayoría lo ha hecho morris se son 90 cómics pues pues 82 lo ha hecho morris con gosín y con el otro con más otros de la moto pero no ha hecho morris después ya este ha hecho los demás después tenemos los de ranta plan y después tenemos los otros en todo caso es una es una maravilla son horas de disfrute es una cosa divertidísima graciosa muy bien estructurado muy bien planteado que no hay fisura cada álbum tiene su conclusividad pero a su vez se va relacionando con otros anteriores otros posteriores de forma que el panorama es magnífico y yo creo que bastante verás de lo que pretenden transmitir que esta época dorada entre comillas del far west del lejano este en la distancia y en el tiempo digo que es una visión europea desde luego pero pero muy 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 verosímil y muy muy americanizada aunque insisto en el ámbito de lo inglés es donde menos éxito ha tenido lucro pero bueno son cosas que pasan ellos se lo pierden ya se darán cuenta ya de que entonces lo descubrirán un día entonces ya será la maravilla del siglo empezarán a traducirlo y a venderlo como si hubieran descubierto la sopa de ajo en fin nada espero que todo este recorrido de cuatro vídeos haya recordado si no todos muchos de los álbumes que han ido pasando por aquí que he ido mostrando porque prácticamente no podía decir nada de ninguno casi porque es una epopeya es una obra maravillosa así de extensa pero con todo merecimiento a mí me parece desde luego ya digo con asteris con bueno perdón he dicho la saga más extensa que hay de la escuela franco-belga de los franceses en españa y más en españa ya lo mencioné en otro vídeo que no recordar súper lópez es por lo menos por ahí se anda de números con el lucro y mortadelo se lleva la palma de largo mortadelo yo creo que la serie es más larga y más extensa desde el cómic pero de ahora y de siempre porque son historias cortas historias largas historias medias sólo en álbumes en los que hay más de 200 y hay todo el material anterior que no sé que no se ha reunido en álbumes que hay mucho de historias cortas en fin no vamos a hablar de mortadelo sino de lo que no con lo que hemos nos ha ocupado estos cuatro vídeos que espero que hayan sido de tu satisfacción insisto que te hayan recordado la lectura de estos álbumes tan divertidos tan graciosos que nos han acompañado por frente sin primero en francia se publicó en el 46 aquí se publicaron más tarde o por lo menos claro yo los conocí más tarde yo conocí desde los 70 dalton city madalton el doctor 2 y el cazador de recompensas estos son los primeros que empecé a leer yo mi juventud después lo otro ya lo oído recuperando ya de más mayor buscándolo comprándolo leyéndolo y disfrutándolo pues si esto pues ojalá hayamos conseguido que lo que lo recuerde y que tengo que pues todos estos estos materiales que hay y si no que lo descubra porque es que no te va a repetir pero además cualquiera porque aquí el orden hombre los primeros son un poco más el dibujo un poco más yo que sé un poco más primario no llega al nivel de virtuosismo que va alcanzando con el tiempo pero de luego cualquier álbum de look y look es recomendable cualquiera todo está muy bien todos son graciosos todos son interesantes y todos son una gozada que se quieren en el orden pues mejor que mejor pero si no pues tampoco pasa nada no tienen necesariamente que llevar una concatenación de continuidad unos con otros sino al contrario son historias independientes aunque haya personajes que se repitan y que aparezcan por aquí por allá de manera que siempre recomendable look y look y siempre agradecido por la atención que ya tiene tela si ha aguantado todo esto entonces te lo agradezco doblemente si te gusta por lo que hemos ido mostrando por aquí pues le puedes dar al me gusta si te interesan nuestros temas que son los tuyos también pues te puedes suscribir aconsejárselo recomendar a la gente que lo que le puede interesar y nada pues aquí estamos muy agradecido un saludo hasta pronto